Música Hola a todos, hoy os traigo un truco para Black Ops 2 o los zombies en el mapa 10 raids Y bueno, ya sabéis, el nuevo sistema para colocar las trampas Simplemente tenéis que colocaros en algún sitio, la colocáis y saltáis en ese momento, ¿vale? Justamente, como estáis viendo, aquí me quedé aquí atrapado, ¿vale? Ahora veréis que compró la Olimpia, ¿vale? Aquí tendríamos la munición de la Olimpia infinita Y bueno, se creará una pequeña barrera ahí delante, lo malo que el resto de jugadores lo tiene un poco difícil ahí, ¿vale? Ya que le vienen zombies por todos los lados Pero bueno, para un jugador está muy bien, ahora veréis que Poche también se subirá ¿Vale? Volveremos a poner ahí la trampa y eso Y es cuando se crea la barrera, yo simplemente estuve por ahí probando Ahora veréis que él se queda ahí y puede comprar, como ya digo, la munición de la Olimpia Siempre, o sea, puede comprarla cuando quiera Y para bajarse del truco, pues simplemente Creo que, no sé si era agachándose solo o igual se tenía que suicidar Pero bueno, yo creo que solo era agachándose y ya se podía salir Ahí como estáis viendo, se quedan todos los zombies ahí delante Y para un jugador estaría bien Lo que para rondas altas, solo con la Olimpia lo veo difícil, ¿no? Pero bueno El fallo está ahí, ¿vale? Así que simplemente era esto Espero que os haya gustado Si os ha gustado votar me gusta y favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo Saludos a todos Y nos vemos en el próximo vídeo